Comienza reduciendo tu desperdicio. Recicla, reutiliza y después compostea. Cada pequeño gesto cuenta para mantener nuestra planeta limpio y salvado. Apuesta por la energía limpia. Instala paneles solares en tu hogar o utiliza otras fuentes de energía renovable y lucha contra el cambio climático. Opta por la movida sostenible. Usa el transporte público, camina o las bicis. Cada kilómetro que no recorras con tu coche convencional ayuda a reducir las emisiones de carbón. Comado, me voy a tirar la basura. Vivir de manera sostenible no es una lección personal, sino que es una responsabilidad colectiva. Cada pequeño acto suma. Hagamos de este mundo un lugar más sostenible para todos.